Hoy en Vida y Salud, tengo el placer de saludarlos desde el 31º Congreso Venezolano de Otorrinolaringología. Aquí vamos a conocer cuáles son las infecciones emergentes en esta área. Cirugías endoscópicas, nasocinusales, tenemos el área de la rinología, de la parte de rinoplastias, tenemos todo lo que es cabeza y cuello, donde vamos a hablar de faringología, vamos a hablar de tumores de cabeza y cuello, infecciones profundas de cabeza y cuello, infecciones emergentes en otorrinolaringología, también tenemos el área de la otología, con infecciones del oído, con implantes cocleares, todo lo que son infecciones, afectaciones auditivas. Uno de los simposios más concurridos fue el de infecciones emergentes, donde se trataron patologías como la difteria, tosferina, VIH y tuberculosis en laringia, enfermedad infecciosa causada por un microbio llamado mycobacterium. En el 2016, la TBC es la novena causa por muerte global y es la primera causa por algún agente infeccioso, por encima del HIV-Cyber. ¿Cuándo vamos a sospechar de una TBC laringia? El paciente puede consultar por odinofagia, por difagia, por difonía, concomitantemente tos o disnea o cualquier combinación de todas las anteriores. Los síntomas principales de la tuberculosis son pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre en algunos casos, cansancio y pérdida de apetito. En cuanto al diagnóstico definitivo, es necesario un cultivo con las secreciones del paciente para así descartar la presencia de mycobacterium. La recomendación de los especialistas ante esta situación es acudir de inmediato al médico al presentar los primeros síntomas. Soy Jorge Isadrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Vida y Salud.